Comienzan las obras de la variante de Vallehermoso, la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, junto al Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Vallehermoso, presentaron el inicio de los trabajos que cuentan con una inversión superior a los 12 millones de euros para descongestionar los problemas de tráfico en este tramo de la GM1. Esta es una obra importante, pero no es la única que en este momento se está desarrollando por parte del Gobierno en cooperación con el Cabildo en la Isla de la Gomera. Esta va a permitir romper el estrangulamiento de la GM1 a la salida de Vallehermoso para enlazar los núcleos de Valle Gran Rey y los del sur de la Isla de la Gomera. Es una obra de 1.300 metros, de un túnel de 222 metros, de un encauzamiento de barranco o de cañada de 212 metros, otros aparcamientos, aceras, en fin, creo que vale la pena, Vallehermoso se lo merece. Ya nosotros habíamos estado aquí hace algún tiempo y que ya haya comenzado en motivo de satisfacción todo, para el Gobierno, para el Cabildo, para el Ayuntamiento y sobre todo para los vecinos de Vallehermoso. Sí, sí, es esencial que hayan buenas comunicaciones, que esté bien comunicado, no solamente con la capital, los aeropuertos y los puertos, sino también entre los municipios. Recuerdo que hace algunos años, en principio de legislatura, estuvimos en este municipio, precisamente, se lo decía al alcalde y al presidente del Cabildo, precisamente cuando estábamos priorizando las obras que había que hacer en la Isla de la Gomera y concretamos que esta tiene que ser una obra muy importante, ¿no?, para el municipio, especialmente de Vallehermoso, pero también para el conjunto de la isla, ¿no? Bueno, algunos años después, pues estar aquí compartiendo este día de felicidad con todos los vecinos de Vallehermoso, pues una inmensa alegría de que aquello que se diseñó, que se pensó, que se planificó hace algunos años atrás, pues haya una realidad empezando las obras, ¿no? Una obra muy necesaria, que no solamente vamos a mejorar la conectividad de esta zona con esta variante, si no vamos a dar para aparcamientos una zona que no necesita, vamos a encauzar el barranco, creo que es una obra muy, muy demandada por los vecinos del municipio de Vallehermoso y creo que, bueno, que las prioridades que habíamos marcado, al final cumplimos estos objetivos. Creo que lo fundamental de una responsabilidad política es cuando se toman decisiones, cuando al final, con el paso del tiempo, se hacen una realidad, ¿no? Y hoy, por eso quería compartir en la tarde de hoy con los vecinos de Vallehermoso, pues el inicio de estas obras que están importantes para el bar. Una obra con muchos años de historia que finalmente se hace realidad y que servirá para mejorar la conectividad del municipio. Es hoy un día que, desde luego, para el municipio de Vallehermoso es una enorme alegría por ver conseguido este objetivo de tener esta obra iniciada con todo lo que ha supuesto casi una década de recorrido, tanto en trámites y en situaciones que, desde el punto de vista de lo que ha supuesto el poder traer esta obra tan necesaria para el municipio, supone. Yo creo que esto es reflejo de la cooperación entre administraciones, de la voluntad entre las administraciones, el gobierno de Cana, la Consejería de Obras Públicas, su consejero Sebastián Franqui, Casimiro y presidente del Cabildo, y desde luego del ayuntamiento, con los vecinos y vecinas de Vallehermoso, apostando por un futuro mejor. Y, en este caso, esta variante va a permitir un desarrollo de este municipio, una nueva trama urbana que va a desarrollar nuevos servicios adicionales para mejorar las condiciones del municipio de Vallehermoso para ser más atractivo y, desde luego, que también porque es un impulso muy importante para que en este municipio se desarrolle de vidas al futuro.